Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Soy Beatriz y así como me veis en pijama, me voy a arreglar para ir a trabajar y voy a haceros unas reflexiones que últimamente tengo en mente y que quiero compartir con vosotros. Bueno, ¿qué me voy a poner hoy? Pues creo, es que estoy dudando. No sé si ponerme camisa y terminar de seguir poniéndome camisas, aprovechar este tiempo que todavía no hace demasiado calor, porque ya sabéis que este es mi estilo, entonces creo que me voy a poner esta, cojo esta porque ya está planchada, había el otro día que la planché, porque podría ponerme otras pero no tengo ganas de planchar, así que probablemente me voy a poner esta y unos tejanos que tengo que me los pongo solo en verano, bueno, los visteis el otro día en el vídeo de cómo ser más femenina, que por cierto, si alguien no lo ha visto todavía y le apetece, por aquí sale el enlace. Tengo unos tejanos rotos, unos levis que me compré de segunda mano, que eran de hombre, que quedan genial, que precisamente por eso, que están muy rotos, no me los pongo en invierno pues porque me entra frío, pero ahora en verano, además son cortitos, tobilleros y para llevar con sandalias, que luego os voy a enseñar, que me he comprado de la zapatería Zanko de mi pareja, me he comprado no una, sino tres sandalias, he hecho limpieza de muchos zapatos que tenía y bueno, y me he comprado tres, os la voy a enseñar y bueno, pues creo que me voy a poner estos tejanos rotos con la camisa metida por dentro y a lo mejor una cazadora tejana o una chaqueta árboles, pero bueno, voy a ducharme y seguimos hablando. Bueno, pues ya me he duchado, ahora me peino, encima he quedado la camisa por dentro, estos son los tejanos que os decía de hombre, los led 501, antiguos, de hecho son de hombre, yo creo que también es por la forma del botón, que no llevan cremallera, cuando son así con botones es como más de hombre. Me encanta el corte, los tengo hace ya unos cuantos años y los pongo todos los veranos, cuando empiece el calor, por lo que he dicho antes de los agujeros. Y voy a echarme las cremas, pero bueno, primero me voy a peinar. Me gustó los comentarios vuestros acerca de las cosas que me he deshecho, todavía no, están en una bolsa, las tengo que llevar al contenedor, todavía no las he llevado, pero sí que lo tengo clarísimo, muchas de vosotras me decíais que os había gustado mucho y que me quedaba súper bien el vestido verde y tal y cual, y que era muy bonito y que no sé qué, pero si yo no digo que no sea bonito, si es que, si a mí me gustó, por eso me lo compré, o sea, no es que no sea bonito, es que no me sé ver con él, me veo, me siento disfrazada, esa es la historia del vestido verde, me siento disfrazada y si no llevara el brillo dorado, pues a lo mejor no me sentiría tan disfrazada, ¿no? De tal forma ese verde botella a mí no me he determinado mucho, pero bueno, si no llevara el brillo del punto, sería otra cosa. Pero, y lo de teñirlo y tal, que también me lo decís, que lo quiña, de negro, como tampoco lo llevo cómodo por lo del punto que es un tejido sintético, como os decía en el vídeo, y pues por eso esa posibilidad no existe. Y bueno, eso que me hizo gracia. También me hizo gracia que me decíais que cortara las mangas del vestido berenjena. No, es que a mí el desconecto de así no me gusta. También recuerdo otro comentario, es que lo recuerdo porque en verdad estoy grabando este vídeo, justo hoy es miércoles, así que ayer fue cuando subí el vídeo del paseo por Barcelona y que es limpieza de armario, que si alguien lo ha visto por aquí, dejo el enlace. Entonces tengo muy fresco vuestros comentarios, porque siempre cuando subo vídeos los martes, el martes por la noche después de acelerar me pongo en mi momento comentarios. Siempre solo llego a mi novio y digo, ¡hoy es vídeo! Así que tengo que contestar. Entonces siempre me meto, me siento en el sofá y me leo vuestros comentarios. Luego los voy leyendo durante la semana, pero ese día, claro que fue ayer, pues es como que me dedico mucho a eso. Y claro, pues los tengo frescos. Entonces, pues eso, me acuerdo más o menos de todo lo que me decíais. Y ahora se me ha olvidado lo que iba a decir. No me acuerdo. ¿Qué era? ¿Que había alguien que me haya dicho? ¡Ah! Sí, que el escote era muy bonito porque le gustaba que se vieran las clavículas. Yo soy la primera que me gusta enseñar las clavículas porque mira cómo llevo las camisas. O sea, yo las camisas las llevo siempre muy abiertas, ya lo sabéis, o cerraditas, depende del estilo que le quiera dar, pero siempre súper abiertas. A mí esto me encanta enseñarlo. Pero ese escote que no es ni muy profundo, ni... O sea, es como ni chicha ni limonada. Se quedaba así como medio de corazón, así una cosa. Pero es que esto... No sé, lo veo clásico, lo veo que no. No me gusta. Entonces, pues no es para mí. Y nada, voy a seguirme con mis cremitas. De momento sigo igual con... Bueno, que hace nada que lo tengo. Bueno, sí que voy a deciros una cosa. El otro día decía, no noto nada porque llevo cinco días, no sé qué. Ahora ya llevo más. Pero sí que hay algo que... Que noto. De usar... Los productos estos de... Naturales del Dr. Houska o de cualquier otra marca, ¿eh? Que yo no estoy haciendo publicidad. Cualquier otra marca que sea natural. De cosmética natural. Pues lo que noto... Lo que no notaba, y ahora he notado, es que este fin de semana pasado he ido a la playa y ha sido la primera vez que me he bañado. Y claro, como he estado en la playa, pues he usado un protector solar. Que me llevé, de hecho... Bueno, sí. El que me hace la cara amarilla. Y bueno, he estado usando protector solar pues todo el día porque estaba todavía en la playa. Y bueno, durante dos días. Pues... Me ha salido aquí un granito, que de hecho hace un poquito me he apretado, no debería, pero aquí. Me ha salido un pequeño granito. Y yo pensaba, ¿a mí esto? Pues si no tengo la regla ni nada, porque no tengo ni comido chocolate, ni nada así que digas tú me sale en grano. Entonces, de pronto pensé, ¡Ah, ya sé! Porque siempre me pasa en verano, cuando... En verano utilizo crema solar todos los días, me acaban saliendo granos. Me sale grasa en la cara. Me salen granitos por aquí, me salen granitos por aquí. Y es de la crema solar. Porque claro, llevas tu crema hidratante y luego te pones la crema solar para ir a la playa, no sé qué, y venga a echarte crema solar y venga... Pues es como que, bueno, metes demasiada grasa y la piel pues tiene que salir por algún lado, o tiene que respirar, o yo qué sé. La cuestión es que yo creo que el grano este que me ha salido aquí, viene del fin de semana usando todo el rato el protector solar. O sea que voy a seguir con mi crema natural, ojalá hubiera un... Pero es imposible, claro, porque los filtros solares son química. Ojalá hubiera un protector solar que fuera natural, pero no lo hay, que yo sepa. Si lo sé, si sabéis de alguno, me lo decís en los comentarios, pero no lo hay. Esta es la crema de Melissa. Y... Bueno, la única manera de protegerse del sol, que sea natural, es ponerse un sombrero, ¿no? Y ir por la calle con una pedazo de pamela para no tener el sol en la cara. Pero a nivel de cremas, pues es todo físico, o sea físico, químico, sustancias químicas, ¿no? Entonces, pues no. Y bueno, y esto del contorno, que como ya os digo, esto haces así y a toquecitos, porque no lo puedes extender, ¿eh? No lo puedes extender porque esto es como... Mira, extienden mejor el cacao de labios que el contorno. Entonces, sí que creo que he notado algo. Noto que tengo la piel, pues muy bien. Entonces, cuando he empezado a echar cosas químicas, pues... ¡grado! Y... Y ya está. También, estoy tan natural... Estoy tan natural de no maquillarme y tal, incluso el fin de semana. Este fin de semana que hemos estado fuera de mini puente, porque en Barcelona el lunes era festivo, y bueno, he ido a la playa por el día y tal, pero por la noche veníamos de la playa, nos duchábamos y salíamos a pasear y a cenar y tal. Pues yo no... O sea, no me he llevado ni nada, cero, nada patatero. O sea, iba así, tal cual, tan contenta, ¿no? Y me encanta porque estoy totalmente ya acostumbrada a verme con la cara natural y me veo muy bien. Entonces, se me olvida. O sea, no me lleve maquillaje porque... Porque se me olvida. Básicamente es porque se me olvida, porque no lo uso a diario y ya. Es como que... Pero bueno, en ese sentido, estoy muy contenta. Me he puesto este collar que tengo. Esto lo compré en Águilas. Son piedrecitas de estas... Bueno, no suenan turquesas porque no valía muy caro, valía barato, pero es el collar del verano. Siempre me lo pongo este. Tengo otro también de como... De perlitas, que me hace gracia con las camisas y collares del verano. Y bueno, voy a enseñar los zapatos nuevos. Estos los que me siguen por Instagram ya los han visto. Los puse el otro día en una foto. Son de la marca Stonefly. Todos los que me compro ya sabéis que los compro la zapatería de mi pareja, pero estos a quien le guste y no pueda acercarse a zancos, zanco calzados. Que sepáis que es la marca Stonefly. Son muy modernos. Stonefly es una marca que se basa sobre todo... Bueno, en calidad. En muchísima calidad. Pero también se basa sobre todo en... En... En comodidad. Y estos es muy curioso porque yo cuando los vi me sorprendí de... Uy, pero si son muy modernos para ser el Stonefly, ¿no? Que a veces es como un poco clásico además. Y la verdad es que sí. Ahora me los vais a haber puesto. Estos son los que voy a poner hoy. Con la camisa así. Me llevo a blanco y muy clarita. Me hace gracia ponérmelo. Ahora lo enseño. Luego tengo estos negros monísimos, súper cómodos. Estos son de la marca Wonders. Otra marca muy buena de zapatos de comodidad. La piel es súper suave. Tienen estas tiras así como tubulares. Esto no hace rozadura por ningún lado. O sea, es una pasada. Que a mí normalmente al principio del verano cuando te pones las sandalias por primera vez. Yo tengo la piel delicada y enseguida me salen rozaduras pequeñas, bueno, ampollas, ¿no? Y entonces me tengo que poner siempre tiritas al principio hasta que ya se acostumbre a la piel. En cambio estos son increíbles porque al llevar las tiras estas que es todo como un tubo no hace roce. O sea, es blandito. Es gordito y blandito y esto no roza por ningún lado. Entonces me gustan mucho. Son planos pero no del todo plano. Y bueno, muy cómodos y la suela también muy blanda en zampo. En negro, ¿eh? En negro que... Recuerdo que mi pareja se sorprendió en negro para el verano y yo sí porque como he vuelto en negro y tengo muchas cosas negras, quiero sandalias negras a conjunto con mi ropa negra. Así que muy chulas. Y luego tengo estas, que esas no las he estrenado todavía, que son de la marca Fetty. Estas son muy especiales. Son como, bueno, tienen una suela como de bamba, como de deportiva. Y luego pues como veis, ¿no? Tiene el leopardo por aquí, la cebra, cebra, la estrella esta de la marca Fetty. Y bueno, son muy originales. Este estilo así de tiras para... Con el velcro me gusta muchísimo esta sandalia. Yo cuando la vi me pareció muy estilosa. O sea, te la pones y quedas súper estilosa. De hecho, me la voy a probar para que me la veáis con que dan. Que por cierto, ya llevo las uñas pintadas. Lo que os decía, cuando empieza el verano, como tengo los pies blancos, me gusta pintármelas en roja o en cualquier otro color. Y ahora vais a ver que me quedan las sandalias. La verdad es que tanto estas como las otras blancas de Stonefly, las Zeti y las blancas de Stonefly llevan plataforma. Entonces, bueno, pues se ven como muy, no sé, modernas, llamativas. Y así con los tejanos rotos. Muy chulas. Aparte son unos colores que realmente el blanco y el negro y el beige combina con todo. Y si os acordáis de aquel vídeo de cómo combinar estampados, que por cierto si alguien no lo ha visto, por aquí sale el enlace. Yo os decía que el estampado animal, el leopardo quedaba bien con todo, ¿no? Y que a mí me gusta el estampado animal para aprender de vestir, salvo una chaqueta que tengo de leopardo, no lo suelo usar. La chaqueta de leopardo sí, porque es por fuera y te la puedes poner con una camisa o camiseta lisa y un pantalón liso. Entonces, bueno, le das el toque, ¿no? Pero en calzados queda muy bien y queda muy bien el leopardo con cualquier color o estampado que utilices. Y bueno, sobre todo en estampados para mí es como más discreto. Ahora me voy a probar las Wonders, esta marca que también es súper buena calidad. Son muy monas, sí, también. Y sobre todo muy cómodas. Y el negro, pues ya sabéis, pega con todo. Y me gustan tanto con pantalón como con vestido, falda, pantalón corto. Me voy a poner esta, que son las Stonefly, que son también muy modernas. Las Stonefly estaban en color beige, marrón clarito. Marrón claro, perdón, beige no. Y estuve dudando porque las marrones también las veía muy monas, pero al final pensé, digo, bueno, mejor blanco y así cuando uno está moreno parece que destaca más y son como más llamativas todavía. Bueno, aquí veis. Tienen bastante plataformas, pero son muy cómodas, claro, planas, realmente. Va alta y... pero cómoda. Estas son las que voy a llevar hoy. Y las uñas pintadas queda muy bien. Y fijaros que estoy blanca porque, bueno, he ido a la playa un día realmente y tampoco con protección, tampoco me queme ni nada, pero al llevar la sandalia blanca, pues destaca mucho la piel, ¿no? Parece que estoy más morena de lo que estoy. Mirad, esta chaqueta que llevo me la regaló una alumna que, Marta, si me estás viendo, un beso. Una alumna que ya trabaja cosiendo, es modista y costurera y hace, bueno, trabaja haciendo muchas cosas de costura y me hizo este regalo. Me compró una cazadora tejana y le puso esta tela por detrás. Me pareció súper original y de hecho me ha regalado otra. Me ha regalado una negra, otro día lo enseño. También del mismo estilo, en negra, pero con otra tela por detrás. Y nada, esto es lo que voy a poner para ir por la calle. Yo creo que ahora ni siquiera la voy a llevar, la voy a llevar en una bolsa porque no hace fresco, pero como me voy y trabajo hasta las seis y luego llegaré a casa un poco tarde, sobre las ocho o así, pues por si acaso hace luego un poco de fresco me la llevo. Y hasta allá me voy a sentar un rato en el sofá y voy a, bueno, hablaros de unas reflexiones mías. A ver qué parece. Bueno, estoy aquí con Nemo, saluda. A veces hay muchas de vosotras que os gustan mucho los gatos porque cada vez que sale el Nemo me decís cosas del Nemo. Nemo, ahora no te vayas, estabas aquí tan a gusto. ¿Dónde vas? Bueno, aquí está. Para quien quiera verlo, mi Nemo es súper mayor, tiene... A veces me preguntáis cosas y la verdad es que nunca os he contado, pero... Nemo, no, se va a ir. Nemo, no te vayas. Bueno, a ver. Ah, ya no sé esperar, perdón. Nemo, relájate en un sitio. ¿Qué quieren verte? Ahora. Es mayor, no sé cuántos años tendrá. A ver, tengo que pensar. 16 o 17 años. Exactamente no recuerdo la edad que tiene. Creo que tiene 17 años, así que es un ancianito. De hecho, ahora lo disfruto mucho porque como es tan mayor, pues es mucho más tranquilo, está muy apegado a mí, cada vez que llego me siento, él siempre está conmigo, o sea, es una pasada. Voy al baño y se ve bien al baño, o sea, me sigue a todos lados. En eso es como si fuera un perro. Antes no era así, antes era más por un gato, ¿no? Que son más independientes, que también se te acerca, pero no a todas horas. Y ahora está, pues eso, a todas horas conmigo. Y en época de perder muchísimo pelo. Por eso, cada vez que puedo, aprovecho y lo cepillo. Y bueno, ¿qué son esas reflexiones? Pues ahora, bueno, son varias cosas. Ver, es un poco acerca de la edad y de la aceptación de una misma. Yo, no sé, no es que esté siempre pensando en esas cosas, pero sí que a veces me paro a pensarlas, ¿no? Y es curioso que cuando, no sé, que cuando la temporada que vivía aquí Jesús, que estuvo viviendo mi amigo maquillador y peluquero en casa, claro, como buen profesional del maquillaje, pues sabe un montón, ¿no? Entonces yo le preguntaba cosas, porque a mí siempre me ha gustado cuando era jovencita. No me maquillaba a diario, nunca me he maquillado a diario, pero sí que he maquillado cuando salía por la noche y demás. Y aparte yo que había hecho un curso de modelo siendo joven, también nos enseñaban a, mirad, impresionante, ¿eh? Nos enseñaban a maquillarnos y tal. O sea, que yo siempre he sabido mucho, me empapaba de revistas y me llamaba muchísimo la atención todo eso. Y, pero es curioso que yo que me fijo mucho en las mujeres en el estilo y me llama la atención mujeres que tengan, para mi punto de vista, con mucha seguridad y mucha personalidad. Pues es curioso que muchas veces las mujeres que más me llaman la atención no son las que van más maquilladas o las que van más, como decís en Latinoamérica, producidas, que me encanta esa expresión, las que van más producidas. Esas no me llaman la atención. Sí que pueden llamarte la atención a lo mejor en un momento dado si tienen una imagen muy, no sé, imaginaros que va toda de negro y maquillada, como muy gótica, ¿no? Pues sí, te llaman la atención. Pero esas no me llaman la atención. Me llaman la atención y admiro. Siempre que veo a una mujer que resulta atractiva siendo ella misma, que tiene confianza y que se quiere y está segura de sí misma y no necesita ningún adorno y ninguna parafernalia para resultar atractiva. Por lo menos para mí. Como yo, como mujer, la observo y pienso, joder, esta mujer qué seguridad tiene, qué bella es sin maquillaje, sin botos, con sus canas, con su pelo o yo qué sé, ¿no? O sea, hay muchas mujeres así muy naturales que a mí me llaman la atención y que cada vez me llaman más la atención porque pienso que se supone que cuando nos hacemos mayores, pues para intentar vernos mejor y tapar los signos de la edad, las manchas, las ojeras y demás, pues que utilicemos a lo mejor más maquillaje que cuando éramos jóvenes, que no lo necesitábamos. Y sí que es cierto que yo, por ejemplo, en mi caso tengo suerte porque yo no soy ojerosa, nunca he tenido ojeras, ni tengo bolsas, ni nada de esto, entonces sí que es verdad que si tuviera las ojeras muy oscuras, pues utilizaría corrector, eso sí, o si tuviera, yo qué sé, muchas manchas del sol o granitos y tal, pues seguramente llevaría base correctora del tono un poco, seguramente lo haría. Yo creo que tengo suerte, no es que tenga una piel ideal porque no la tengo, tengo poros dilatados, tengo pequeñas venas por aquí, alguna mancha ya del sol, en fin, mi piel no es perfecta ni mucho menos, no tengo un cutis de porcelana, pero creo que tampoco está tan mal y lo bueno es eso, que esté acostumbrada a vérmela y me veo bien y ya no tengo esa necesidad y ahí es donde está la reflexión. Es como que estoy, o sea, me acepto más. Esto no solo pasa en la cara, en aceptar tus cambios físicos de tu cutis y tus arrugas, tu flacidez, por ejemplo, por aquí que yo tengo la cara alargada y al no tener mucho pómulo, no tengo una estructura ósea que sujete la piel así, sino que a mí pues me cuelga un poco las mejillas, igual que mi madre, pues porque las mujeres que tenemos los rostros alargados y que no tenemos una buena, un buen arco cigomático, que es como se llama el hueso este de aquí, que es el que sujeta las mejillas, arco cigomático o malar, al no tener ese buen soporte, pues la piel tiende a caerse. Pero sin embargo yo, por ejemplo, pues con la edad, pues lo he aceptado y además estoy como muy tranquila con eso. O sea, sigo siendo presumida y me gusta verme bien y cuidarme y todo eso, por supuesto, o sea, no es que ahora yo me vaya a convertir en una mujer dejada porque nunca le he sido ni de niña, o sea, no, eso no. Pero no tengo manías, o sea, es como que cuando os he dicho antes que salí el sábado y no me lleven ni las pinturas, es que ya me veía bien, recién duchadita con mi pelo así, con los rizillos, una camisa mona, unos tejanos y unas sandalias, yo me veía bien. Entonces, esto es muy gratificante, ¿no? El reconocerte en el espejo como tú eres y saber ver lo bonito que hay en ti, que por supuesto tengo defectos, ¿quién no tiene, no? Hasta las más perfectas. Todas las mujeres y todos los hombres tenemos defectos, cosas que podrían ser más bonitas. Pero, no sé, yo creo que hay que aceptarse como eres porque es así, somos únicos y bueno, no sé, me acepto y cada vez me quiero más. Entonces, como me veo bien, me siento bien y eso se transmite. Y me da igual que a lo mejor haya otras personas que digan, uy, pues está muy mal, ¿qué palabras que tienes? Y tienes, no sé, arruga en el entrecejo, que sí, la tengo. O tienes esto aquí marcado, el surco nasogeniano. Pues sí, lo tengo. ¿Y qué? Esa es mi cara, ¿no? Entonces yo, en este sentido, me noto con mucha serenidad. Esa es la palabra, me encanta esa palabra. Serenidad. Que yo no soy nada serena, yo soy una mujer muy nerviosa, tengo muchas nervios en mi cuerpo, por eso soy delgada, aunque coma. O sea, de naturaleza soy nerviosa. Pero tú puedes ser nerviosa, inquieta, movida, pero además de sentirte serena en ciertos aspectos. Entonces, en este de la belleza y de la eterna juventud, pues no lo sé, pero yo creo que sí que estoy evolucionando. Y no es porque no me maquille desde hace poco, eso no es una tontería, porque además yo no me he maquillado nunca. O sea, me he maquillado cuando salía y punto. Y como mucho entre semana me echaba rímel y un poco de color en los labios, eso me da mi maquillaje. O sea, yo nunca, nunca me he maquillado, no. Cuando digo esto de que ya no me maquillo, no penséis que es que yo nunca en la vida lo he hecho. Siempre me he maquillado cuando he salido, cuando he salido por la noche, fiestas, bodas, en fin, eventos. Pero no para diario. O sea, que eso no es lo que ha cambiado en mí. Ha cambiado la manera en que me miro y la manera en que, bueno, que me siento conmigo misma, con mi imagen. Y lo mismo con el pelo. El pelo, tengo que confesar que, ya sabéis, los que me seguís en el canal, que me dejé las canas, estuve dos años con las canas y después un día, pues empecé a verme malta, claro, estos son procesos, ¿no? Empecé a verme como, me veía como mayor, no sé qué, entre eso y mi hermana pequeña, ay, con lo bien que estás, parecen mayor por las caras, que no sé qué, que necesidad de dejártela ahora, lo típico que te dicen, ¿no? Bueno, pues me dejé un poco influenciar y dije, venga, va, pues sí, yo también pienso que me hace mayor. No me hace mayor, me hace la edad que tengo, punto. O sea, es como que me hace mayor. Es que una mujer de 50, la mayoría, tienen canas. O sea, algunas tienen suerte y todavía no. Incluso hay gente al revés, muy jóvenes, que tienen canas, ¿no? Pero esto es un color de pelo, o sea, no es lo que hace mayor a una persona el tener canas. Hay muchas otras cosas que hacen mayor a las mujeres y a los hombres, que ya sabéis, la más importante, esto picazo donde los haya, pero es que es así, es la actitud ante la vida, tu actitud. Si tú eres jodial, si tienes un carácter alegre, si te entusiasmas por las cosas, si te gusta la vida. ¡Au! Vengo que te enganchas con las uñas. Ya está harto. Pues sí, parecerás mayor. O sea, parecerás más joven. Y al revés, ¿no? Si estás una persona que está amargada, que está malhumorada siempre, renegando de todo, criticando todo, pues esto sí que suena a viejo cascarrabias, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, antes de seguir, que estoy flipando, alucinar. Aquí hay un mini gato. Está en temporada de caída de pelo. Un mini gato. Ha tenido un hijo. El reno ha tenido un hijo. En fin. Y ya está, ya te dejo, tranquilo. Y bueno, pues esa es una de las reflexiones. Y luego también otra cosa, estoy mirando el reloj porque me queda un cuarto de hora para irme, pero voy a terminar la reflexión. Este día no me hizo gracia porque estuve en Mojácar con mis hermanos y fuimos a cenar por la noche y decíamos de tomarnos una copa después de cenar, ¿no? Vamos a tomarnos un gin ton y tal, pues venga, va. Mi hermano nos quería llevar a un sitio de Mojácar y resulta que estaba cerrado y al final acabamos en la única discoteca que había abierta. Yo ya llego hacia la discoteca, le decía a mis hermanos. Yo no sé si tengo cuerpo para la discoteca, porque hace siglos que no voy a una discoteca. Pero bueno, y mi hermano, ah, sí, vámonos, tomamos una copa y vemos el ambiente. Y mi hermana, sí, sí, así, como un poco de estudio sociológico. De, bueno, vamos a tomárnoslo como estudio sociológico. Vamos a la discoteca. Pues, menuda historia. No me gustó nada. Me sentí nada más entrar por la puerta, bueno, antes de entrar en la cola, me hicimos un poco de cola, yo pensaba, ¿qué hago aquí? O sea, eran todos gente súper joven. La media era 20 años, si no menos. Gente muy joven. Entramos y el ambiente era, bueno, de discoteca a reventar un agobio. Yo ahora ya no soporto los sitios donde hay mucha gente. No soporto estar así, lo odio. O sea, esta sensación de estar rodeada de gente está... Me da hasta miedo. Me da hasta miedo. Claro, una estampida o yo que sé. Entonces, estaba a reventar para llegar a la barra tenías que ir así con cuidado y tal. O sea, una locura. La música súper alta, como en las discotecas, pero ahora me molesta. La música súper alta y el tipo de música, para mi gusto, horrible. O sea, el reggaetón este que está de moda, que yo no lo soporto, venga una y otra y una y otra sin parar. No sabía ni cómo bailar. O sea, es que ni me apetecía bailarlo, ni sabía cómo bailarlo. Al final llegamos a la barra, nos pedimos el gin tonic y no nos podíamos mover a ningún otro sitio porque estaba todo a reventar. Así que nos quedamos así en la barra, los tres ancianitos. Yo soy la mayor. Yo tengo 49, mi hermano tiene 48 o 47. 48. Y mi hermana, la siguiente, tiene 45. Estábamos los tres ahí, los cuarentones, con nuestra copa. Hablábamos de vez en cuando, gritándonos porque no podíamos oírnos porque la música estaba súper alta. Y realmente lo que estábamos haciendo era observar. Yo estaba, pues, un poco flipando. Flipando del ambiente, flipando de cómo bailaban las chicas, de la ropa que llevaban las chicas. No me gusta nada esta moda que hay ahora de que van todas iguales y ese estilo tan demasiado obvio, demasiado sexy, demasiado, demasiada carne, demasiado todo. A mí no me gusta. O sea, no me parece excesivo, me parece innecesario. Encima era Semana Santa que tampoco hacía calor y iban vestidas como si fuera verano, que yo decía, ¿no tiene frío? O sea, bueno, no sé. Supongo que ahí me di cuenta, bueno, primero que la época, que esta época que tiene ahora la juventud, que ellos, bueno, es su época y les gustará. Yo prefiero la mía, mi época, nuestra época, las que sois de mi quinta, o los que sois de mi quinta, refiero por nuestra época. Otro tipo de música, otro tipo de ambiente, otra manera de vestir. No sé, lo veía como más, lo veo como, no sé, lo veo como más sano en muchos aspectos, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, yo se divierten, estaban ahí, me hacía gracia ver cómo se acercaban, los chicos, la manera de bailar de ellas, que no me gusta mucho esto del twerking este, como se llame, no lo soporto. Había muchas que bailaban así que no lo soporto, pero bueno. En fin, pues ya ahí observando y hubo un momento que me mareé. Me mareé del agobio de la gente, del agobio de la música, de estar de pie, de estar... O sea, me agobió tanto el ambiente que es que me tuve que salir. Nos tuvimos que salir afuera y ya no entramos más. O sea, apagamos la entrada, nos tomamos una copa y ya estuvimos que ir. Y estando fuera ahí, para que me diera el aire como mareada desde el agobio, les decía a mis hermanos, digo, si es que a mí ya no se me ha perdido nada en una discoteca, si es que no me apetece, si es que prefiero estar en un bar tranquilamente, en una terraza tomando algo y si nos echan y ya no hay nada donde ir, pues me voy a mi casa. Si es que no, es que prefiero el día que la noche. O sea, la noche se iría a cenar y tomarte algo tranquilo, pero a la una, una y media, dos, como máximo estar en tu casa que me gusta acostada. O sea, ya no... Y esto que... Bueno, pues te das cuenta de que estás en otra onda, que ya nos hemos hecho mayores y que... Juventud y divino tesoro, pero para quien la quiera. Yo ahora mismo estoy muy bien como estoy, estoy contenta de estar en esta fase de la vida y no envidio para nada el salir de discotecas ni nada. Esto eso ya fue y no va conmigo ni tampoco con mis hermanos. O sea, los tres llegamos diciendo que la próxima vez nos vamos a casa y nos tomamos el viento en la casa. Así que esa era una. Y luego también me hizo gracia porque al día siguiente me fui con mi hermana a ver a un concierto de rock que hacían en un camping porque el que toca la batería es su pareja y fuimos a verlo. Y resulta que en Semana Santa, en ese camping, en Mojaca, solo había personas mayores. Todo el, todo el camping eran personas mayores. Mayores me refiero a jubilados, o sea, de 60 para arriba. Y era un concierto de rock, canciones de siempre de rock, muy conocidas, ¿no? Yo no sé, C.D.C., no sé qué, los René Stone, paura. Y eran todos extranjeros, todos eran extranjeros, que de hecho estuvimos hablando con una y nos decía que sí, que de todos los turistas que venían en Semana Santa al camping de Mojaca, que eran mucho holandés, mucho alemán, también mucho inglés, todos extranjeros. Y muy mayores. Y me hizo una gracia porque nosotras estábamos sentadas ahí con nuestro café y al final acabamos bailando. Pero me hizo mucha gracia porque estaban todas las personas mayores bailando, bailando el rock con una energía, con espacio vital, porque era al aire libre y tal, eran a las 4 de la tarde. Y pensé, fíjate qué curioso, o sea, anoche los jóvenes divirtiéndose en una discoteca, que me pareció lo peor. Y prefiero, me siento más identificada con estas personas mayores, con estos ancianos, porque muchos eran muy mayores, bailando el rock en un espacio al aire libre a las 4 de la tarde. Me siento más a gusto en este ambiente, o sea, estoy más cerca de la gente muy mayor que de la gente muy joven. O sea, ya casi a los 50 estoy más cerca de la tercera edad. Y me encantó, me encantó ver cómo disfrutaban, qué bien se estaban pasando y pensé, guau, qué guay, ¿no? Pues es que está genial, ¿no? De ganas a esta edad y tener ganas de bailar y de pasártelo bien. No sé, me encantó. Y bueno, ya está. Bueno, pues no voy a seguir. Ya he terminado el speech. Lo voy a dejar aquí, pero sí que como conclusión deciros que me siento bien de estar en esta etapa de la vida, de estar casi ya en los 50 y que está muy bien aceptarse y sentirse bien con una misma y que esto lo da la edad. Y seguro que muchas de las que me estáis viendo, que sois de mi quinta, pensáis como yo. Que os sentís más seguras, os queréis más. Os importan menos las tonterías más superficiales, aunque os guste cuidaros, pero sin manías y que cuando éramos jóvenes. Muchísimas menos manías que cuando éramos jóvenes. Y eso está genial. Así que creo que es una buena etapa. La etapa esta de adulto ya madurito, creo que es una buena etapa para sentirse bien con una misma, ¿no? Y nada, dicho esto, me voy a despedir y, bueno, Nemo, di algo. Di adiós. El Nemo ya no tiene ganas de nada. El Nemo está mayor, que también está en una buena etapa, muy tranquilo y relajado. Disfruta mucho de la casa, del balcón, del solecito, de comer, de dormir, de los mimos que le doy yo. En fin. Otra etapa, que está también muy bien, para mi gato. Y me despido. Estoy cogiendo para que me veáis ya el look final. Estoy muy en el móvil, que normalmente estoy preparado en un plano rico, pero bueno, da igual. Así. Y nada, me pongo otra vez mi chaquetita. El regalo de la luna. Bueno, la voy a poner porque ahora se han nublado un poco. Me tengo que ir ya. O sea, ya sí que sí, me quedan cinco minutos para salir de casa. El bolso cruzado, para comodidad. Y la bolsa esta de tela que llevaba el otro día, que aquí llevo el ordenador, que ya os digo que lo necesito estos días para trabajar en el colegio. Y os voy a enseñar ya también con las sandalias como queda todo. Y antes en la habitación no había mucha luz. Y así. Así bien. Y nada, pues si me está viendo por primera vez, decirte que te puedes suscribir, que subo vídeo los martes a las 8 y los demás, como siempre, muchas gracias por estar ahí, por vuestros comentarios, vuestro apoyo al canal y os mando un beso muy fuerte a todos. Y otra vez estoy viendo que se me ha olvidado encender mis luces de YouTube en Divinas que me regaló Jesús, por cierto. Pero bueno, no importa. Un beso.